Pues estamos viendo ahorita las películas que como se cambiaron todos los horarios, carnalitos, los horarios y las fechas porque por causas de fuerza mayor se tuvieron que posponer películas. Creo que la que todo mundo sabía que se iba a posponer y a que nadie le sorprendió fue la de los nuevos mutantes, ¿no? Que ni siquiera ya ni le pusieron fecha. Esa fue de que, ¿sabes qué? Se pospone cuando el mercado esté factible. Sin embargo, aquí tenemos unas interesantes. Vámonos con las del 2020. Estoy compartiendo pantalla para los que nos estén viendo aprovechando la tecnología. Y de entrada tenemos Wonder Woman. Tenemos una de Snake Eyes, G.I.O. Origins, porque eso le funcionó súper bien a la Fox con los X-Men. Black Widow. Sí, no entiendo, pero bueno. Exacto. Black Widow se va al 6 de noviembre. Esa sí nos interesa. Wonder Woman el 14 de agosto. Y hay una película de Sony Marvel que nadie sabía cuál era, que es en 3D, que todos estamos asumiendo que va a ser la secuela de Venom, ¿no? Que esa es para el 2 de octubre. ¿Alguna de estas les llama la atención? Creo que dos por lo menos, ¿no? Pues sí, Wonder Woman y Black Widow, ¿no? Wookie, ¿tú verías a Snake Eyes o verías este... Bueno, Venom sí, ¿no? Venom sí, pero lo que tengo duda es si la habrán acabado de filmar. Buena pregunta. Es curioso porque sí tiene fecha. Está marcada ya para el 2 de octubre, entonces en teoría... Pero esa es la fecha original. Entonces no la movieron, ¿eh? No la movieron, por eso. Porque esta ya es la fecha actualizada. Quiere decir que no... A ver, o sea, no se mueve, digamos, de su macho. Entonces asumiremos que estaba terminada y que está haciendo labor de post-edición, que probablemente lo pueden ir haciendo, ¿no? Si está estando en cuarentena. Sí, ¿te tardas un chingo en subir y bajar los materiales? Lo digo por experiencia porque es un desmadre. Pregúntenle a cualquier animador ahorita que, ojo, porque va a ser bien interesante. Va a haber un montón de animaciones a la de South Park en los nuevos shows que vayan a salir porque es lo que puedes producir barato. Pero bueno, vámonos a los lanzamientos del 21. Les estoy compartiendo pantalla. ¿Alguien quiere aventárselos para decírselos? Sí, por supuesto. Febrero 12, Eternals. Nueva fecha. Que cede de cierta manera el noviembre, que era el que tenía contemplado para Black Widow como tal. En marzo 19, la otra película de Morbius, de Sony, que es de Morbius, del cual ya vimos un tráiler que curiosamente se me hizo bastante interesante dentro del tráiler. Se ve interesante. No esperaba nada de esto, no esperaba nada de loquito este de actor, Jared Leto, pero creo que realmente mejoró bastante y retoma un camino interesante. Yo creo que puede ser una nueva propuesta. Y está apostando mucho a lo que es este... ¿Cómo se llama? Ver, de cierta manera, el interés sobre estos personajes y en individual, ¿no? Como estamos viendo que Venom 2 lo hace muy interesante la incorporación de Carnage, el cual está interpretado por un actorazo. Woody Harrelson nada más. Nada más, ¿no? Yo creo que de ahí, de entrada, ya se volvió súper interesante el concepto y yo creo que, aparte, Sony ha demostrado que ha trabajado muy bien a los villanos, ¿no? Que creo que... Aquí yo tengo una duda. Morbius te llama la atención realmente por Leto o porque se ven las referencias claras a Spider-Man. Pues por todo, la neta. Yo creo que ese necesitaba... Mira, Morbius era un proyecto que necesitaba ayudas de todos lados, ¿no? O sea, decías... ¿Quién carajos es Morbius? Ah, pues es un Drácula justiciero. ¿Por qué? Pues porque nada más chupa a los malos, ¿no? Entonces dices... Ah, pues órale, güey. Está interesante. Ah, fíjate que lo hace Jared Leto. Ah, pero Jared Leto de cierta manera viene de hacer el trabajo que hizo infame con el Joker, ¿no? Y dices... ¡Ey! Pues no sé, es talentoso, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y el otro es este... Oye, vamos a meterle ahorita que Sony ya tiene cierto poder sobre Disney para volver a desarrollar sus babosadas que quería desarrollar desde la franquicia pasada que era el Sinister Six. Dices... ¡Ah! Está interesante. Porque estás diciendo que Sony en esta nueva etapa está trabajando con héroes bastante... Digo, villanos bastante interesantes. Y empezó con el Bullshit, ¿no? De cierta manera. Entonces, tú ves y dices, oye, Bullshit, viene Michael Morpheus, que si lo logran aterrizar como un antihéroe interesantón, va a estar padre, ¿no? Y le pueden agregar ahí a otros, ¿no? Y ves la beta que ya sabes que va a ser crossover con Venom y tiene a Woody Harrelson. Dices, oye, se está convirtiendo en un universo interesante esa cosa pitera que era Sony desde que lo dejó Sam Raimi, ¿no? Pero fíjate que aquí diste con una cuestión. La de Venom yo creo que fue una de las mejores sorpresas porque no fue... Esa fue una película que no fue ambiciosa. Supo como que lo que podía ser. Se tarda un poquito en encontrar el tono, pero al final valió la pena. Y ocurrió el detalle de que... ¡Ay! Si es una segunda película de Venom y con Carnage, ¡Qué flojera de personaje de los noventas! Sale Woody Harrelson y todo el mundo, ¡La quiero ver! ¡Me vale! ¡La quiero ver! Con Morpheus, ahorita tú mencionaste muy bien en la pregunta, Wookie, este, el tono y cómo se ve, creo que es lo que hace que llame la atención más que la película. Y nada más una pequeña corrección. Hoy que estamos con correcciones, si vieron el programa anterior, lo habrá notado. Este, porque Jared Leto, del último que salió, fue de un retiro que se fue en medio de la jungla cuando regresó a la sociedad. Dice, quiero besar, abrazar a todos y les salieron con el coronavirus. Y pues por eso se frustró y se hizo vampiro, pero bueno. Pero aparte se siente, tiene su religión, ¿no? O algo así, está medio Lorenzo y se siente Jesus de su religión, ¿no? Pues tiene todo el mundo. Ah, eso era un meme. Ah, ok. Pero bueno. Oye, y ya que mencionabas al Vulture, también Michael Keaton sale en el último tráiler de Morpheus. Claro, eso es lo que yo decía que lo hizo más interesante, porque dices, acá está ahí, te vengo a hablar de la iniciativa, ¿Has escuchado los seis siniestros? Y dices, eh, late, ¿no? Vengo por un six. ¿Qué pasaría si en ese momento te reclutas a Woody Harrelson también? No sé, o sea... Te vengo a hablar de la iniciativa. Exactamente. No. Te vengo a hablar de la iniciativa, los que nos fuimos de Batman. Batman no morra, en vez de Batman billón, ¿no? Pero bueno, continuando con las fechas de... Fíjate que aquí, continuando con la lista... Échale, síguele, síguele. Shang-Chi, la leyenda de los diez anillos, el cual, ese título siempre nos remite a que podemos ver que van a ligar al mandarín. O sea, no sé, a menos de que nos vuelvan a engañar, ¿no? Ahora sí veremos al mandarín. Yo creo que sí, ¿no? Es la manera del Apology que va a pedir Marvel, de cierta manera. Y sabemos muy bien que siempre está relacionado con el mandarín Shang-Chi. Ojo, porque esa es nueva fecha. Pueden retomarlo del cortometraje, ¿no? Yo creo que irían por ahí, efectivamente. Bueno, tenemos también las fechas de Batman. Ojo, porque aquí están marcadas. Nueva fecha, Eternals, que ya vimos que se movió. Shang-Chi se tiene que mover porque es la que iba a estar en febrero. Se pasa hasta mayo. Batman para junio 25. Probablemente la muevan, no sabemos. Tienen más de un año para ver qué onda. Una película de Spider-Man. Secuela probablemente que no tiene nombre. Este de Spider-Man para el 16 de julio. No la han movido. Suicide Squad, que sabemos que ese ya estuvo en producción y sacaron a Will Smith para poner a otro negro. Pero este es más imponente, pero con coronavirus, precisamente. Se pospone una película sin título de Sony, de Marvel. Se especulaba que podía ser la de... ¿Cómo se llamaban estos personajes? La de Black Cat y Silver Sable. No, esa se canceló. No sabemos cuál pueda ser esta que vayan a presentar. Pero también se pospone hasta nuevo aviso porque el mercado no está para estas cuestiones. Se retrasa Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Que curiosamente creo que en noviembre le queda mejor fecha por la cercanía con el Día de Muertos. Esa es la nueva fecha. Marvel retrasó básicamente todas sus películas. Y cerramos con la de Black Adam para diciembre 22. Creo que tú nos decías, Wookie, que te llamaba la atención, ¿no? Sí, creo que fue de lo primero que se anunció de esta nueva versión de películas de DC. Y es de la que menos se ha trabajado. Exacto. Entonces, pues ya veremos. Pero tiene la roca, ¿no? Que eso es lo interesante, ¿no? Exacto. Yo creo que eso es. Y la roca no es todavía heavy hitter de taquilla, pero creo que es lo que a final de cuentas puede darle un levantón. Oye, pero entonces, ¿qué vemos ahí? Decías que habías visto la fecha de Shazam por ahí, ¿no? ¿Shazam 2? Shazam está pero hasta el 2022. Que esas fechas, si, Wookie, no sé si tú nos puedes echar la mano para decirnos qué se estrena en el 2022. No, le va bastante. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Señor de 18? Ahí está. Acuérdate que él está leyendo en teléfono chiquito. Y ya se me ofreció la imagen. Ahí está. Febrero 18 por Love and Thunder, que esta sí es nueva fecha. No sé cuál sea. Ah, bueno, la de Shazam. Nada más viene... Pero ya viste la fecha. Ok. Shazam es para el primero de abril. A ver si no nos quieren hacer un April Fool's, ¿eh? Es lo que yo decía. Oye, y curiosamente, ustedes creen, como apuesta, sale Shazam en la película de Black Adam. Aunque sea en un cameo. Sí, al final. Como Superman, yo creo, Superman y Shazam van a salir al final. De Black Adam. No, no me engañes con Superman, porque ese Superman no sé quién fue. Traía el traje. Del cuello para abajo. Traía su ese. Y por lo menos se robó del vestuario el uniforme oficial, ¿no? Exactamente. Pero bueno, otros de los estrenos que están por ahí, ¿sí, cómo echas la mano? Claro que sí. Abril 8, la secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse, que es la segunda parte, bueno, no es la segunda parte, digamos, es la segunda emisión de esta apuesta animada que tuvo Sony, que tan buen funcionamiento le dio, en lo que son el reconocimiento público y los premios, no tanto en la taquilla. Aunque sabemos que este mismo reconocimiento, yo creo que les va a acarrear una mucho mejor taquilla que la que tuvo en su primera instancia. Esperemos. Después de eso tenemos para el 6 de mayo, secuela de Black Panther. Luego sigue en mayo 6, la secuela de Black Panther. Exactamente. Luego en mayo 22, esta sí, dices, wey, que pecs, this is Super Pets. ¿Qué podemos esperar de eso, carnalitos? Ah, una película animada bien divertida, como la de Scooby-Doo con Blue Falcon y, este, Dynamite. Es correcto, que esa se toca de la madre, ¿no? ¿Para cuándo quedó todo eso, más o menos? Ah, es buena pregunta. A ver, este, paso a esta pantalla para no compartir en lo que busco. Porque esa sí ya está, prácticamente ya estaba, ya estaba en los trailers, ¿no? O sea, quiere decir que ya está lista para lanzar al mercado y yo creo que está muy interesante. Y en julio 1, yo creo que es una de las películas que más Moroab ha despertado a través de toda la historia de lo del Snyder Bears, que es la película de Flash. Ah, ah, ah. O sea, en principio la amalgama o el final de esa era, ¿no? Y esta es otra de esas películas que no sabemos... No sé si ya encontraste algo. No, pero ya, este, lo dejamos para el rato, ¿no? Este, porque creo que esa va a salir directamente en video digital. Sí, no, esa sí la vamos a ver, este. Saludos a Patita de Perro, que de hecho nos preguntaba acerca de ese detalle. Y como no es Patreon, no puede ver este video, pero ya lo verá cuando sea Patreon, ¿no? Este, la de Flash. Efectivamente. Honestamente, ¿quién sabe si vaya a salir? Yo le auguro la misma fecha de estreno que la de los New Mutants. ¿No es por ser mala onda? Yo creo que sí sale, pero con otro equipo, otro actor. Y otro director. Y sí, no, de a tiro, porque están cambiando todo, ¿no? Yo creo que sí sale con el nombre de Batman 2. Exactamente. Y sin Flash, no. Y será conocido como Robin. Bueno, tenemos... Fíjate que a mí me sorprende mucho. Perdón, carnalitos. Dale, dale. Digo, ahorita ibas a llegar. Aquaman, le estoy viendo hasta diciembre 16. ¿Qué es? El 2022. Ojo. ¿No se les hace raro verla tan lejos? Sí. Esa y Black Panther se me hacen muy lejanas. Pero ojo, porque también aquí... Siento que fueron éxitos. Sí, pero hay una película que no está anunciada acá y que podría ser en este sentido por donde va la... el lado que más cae la iguana, The Trench, que recordemos que esa ya estaba en producción, que es... no secuela, pero es paralela, llamémosla de esta manera, del universo de Aquaman. Porque hay muchas personas que se quejaron de que... Ay, me le metiste demasiada película. Sí, viste siete películas en una y decían, dame chance de ver más a detalle. Pues ahí les van sus películas de los distintos reinos. La de The Trench no había mucho de dónde buscarle porque es... James Wan produce, James Wan sabe hacer películas de horror y sería una película de horror submarino. Creo que suena bien. Y de poco varo, de esas de como de 20, 30 millones como las que hace Blumhouse, creo que funcionaría muy bien. ¿Y qué es la nueva fórmula de DC? Fíjate que está interesante porque The Trench, si estoy teniendo bien, es la creación que hace Jeff Jones para cuando escribe el título de Aquaman. Son estos seres de... literalmente del abismo, o sea, de esta ruptura de donde viven en las profundidades del mar. Y puede ser una especie de los monstruos de la laguna o del trench oscuro, ¿no? Completamente. Y se presta muy interesante para esto, ¿no? Y yo siempre he tenido la idea que la única manera de hacer funcionar las dos únicas franquicias que le han pesgado al Snyder Bears, que para mi gusto es Wonder Woman y Aquaman, es que al final hagan una guerra, la famosa guerra entre Atlantis y las Amazonas. Yo creo que ese podría ser el último después de terminar sus trilogías y el tratar de amalgamar para hacer una superproducción. No sé. Digo, yo lo vería por ahí. Ahora, las fechas se me hacen muy lejanas, insisto. O sea, Aquaman hasta el 22, igual que Black Panther, como dice muy bien mi carnalito, ambas se me hacen que para el éxito que tuvieron y todo, era más probable verlos más cercano. Evidentemente, no sé qué planes tenga Marvel para retrasar Black Panther y tiene que ver seguramente con los dos personajes principales que está debatiéndose quién dirige dependiendo de los deals que tenga, ¿no? Estamos viendo Spider-Man, que no sabemos qué va a ser. Sabemos que el chavito está muy joven y hay Spider-Man para un rato, por la edad no va a haber problema. Y el otro es este... la Capitana Marvel, que realmente es esa relación de amor y odio que tienen que explorar para ver si realmente no fue un fenómeno único de Avengers, su taquilla, y ella puede soportar el peso de llevar una franquicia. Porque ya evidentemente tiende hacia eso para anexar ahora a las mujeres mucho al universo de los superhéroes. Pero si no lo logra, va a tener que mover sus piezas. Y Black Panther, quieras que no era la pieza lógica para liderar a los Avengers una vez salido el Big Three, ¿no? Pero es que ahí también tenemos el aspecto de discusión. Honestamente, ¿tú qué preferirías ver? ¿Captain Marvel 2 o Black Panther 2? Black Panther 2. Por mucho creo, ¿no? Wakanda forever. Wakanda forever. No, y es que aparte, tú hablabas ahorita de Aquaman y de Wonder Woman. Una cosa que no tiene Capitán Marvel, además de tener una actriz competente a cargo, no, es muy buena actriz, pero ahí honestamente la tabla Larsen ya saben que no es carismática en ese papel en particular y en otros más que ha hecho, pero bueno. Pero por ejemplo... En los comerciales de Nissan. Pero por ejemplo, en el caso del afrofuturismo que hay en Wakanda, dices, quiero explorar más de las distintas tribus que curiosamente es muy como Aquaman porque ves las distintas tribus africanas que están dentro de Wakanda, dices, ahí tienes de dónde rascarle y se vería muy interesante. Nada más, ahora... De hecho, de hecho, perdón, el mismo Man Ape quiere ser el villano. Ajá. El mismo actor dijo, oye, es que yo sé que es un villano interesante y aparte esta dualidad que tendría otra vez para ser un personaje. Ese es el problema, ¿no? No volverse a rapear porque es un personaje que sabías que el que interpretó extraordinariamente... Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, gracias, carnalito, se me había oído el nombre, efectivamente. Ese es el problema, ¿no? No volver a rapear y hacer algo similar porque si quieres hacer la historia de Man Ape y todo, ya lo hicieron con Michael B. Jordan. Y sí, un traje muy difícil de llenar. ¿Qué pasó, Wookie? Que con Iron Man le salió, digo, hicieron tres películas así. Dos y media, dos y media. Dos y media, acuérdate que El Señor de los Anillos no jaló como debía. Y bueno... Y el otro son para irle glorificando. A mí la tercera me sigue gustando mucho de Iron Man, pero bueno... A mí también, yo no tengo problema y eso que soy marvelita, pero neta, sí entendí el tema de desviar, me gustó la intriga política como le cambian y pues al fin y al cabo son pantalla. Y espero verlo bien hecho porque el mandarín es un villano interesante aunque no deje ser muajaja. Pero bueno, es como Ra's al Ghul, puede ser quien sea, es nada más un título, lo recordemos, y a Nola no le recriminaron eso. Pero bueno, nada más para terminar, carnalitos, y aquí, Wookie, una pregunta directamente para ti, porque aquí ya vimos en las películas anunciadas para el 2022 que Marvel va a empezar su nuevo mega evento y en el 7 de octubre tenemos un Terrell Marvel Studios Film, el 17 de febrero del 2023 tenemos un Terrell Marvel Studios Film, el 5 de mayo tenemos el un Terrell Marvel Studios Film, el 28 de julio un Terrell Marvel Studios Film y el 3 de noviembre un Terrell Marvel Studios Film. ¿Qué onda con esta saga de cinco películas, Wookie? ¿Cuál de esas te emociona más? Mira, como son cinco, yo me iría por la tercera, porque es o donde ya se puso realmente interesante o donde ya te diste cuenta que las dos que siguen ya ni vale la pena. Aparte, ya empiezan a hacer fecha de blockbuster casi, ¿no, Mayo? Es que son precisamente ya está marcando territorio, que ojo, porque esto lo platicamos con Jaime Rosales cuando nos ha acompañado en Destripando, porque esa de la marcadera de fechas, Disney lo puede hacer porque todos se basan en ellos, porque sabes que no le puedes competir, es como tratar de lanzar una película con Keanu Reeves de super asesino y que compita con otra película de Keanu Reeves donde es el salvador del futuro, ¿no? Ay, no sé. Y ahora sí ya trae barba de Mesías. Ajá, y creo que lo iban a hacer, ¿no? Pero bueno, que creo que según las apuestas es que ya se apestó ese estreno doble, ¿no? Es lo más probable. Sí, casi seguro que Warner por lo menos mueve, ojo porque son de distintos estudios y ahí es el que parpadee primero y te tendrías que poner, el estudio más pequeño es el que tiene que moverla, ¿no? Pero bueno, con esto prácticamente terminamos con la actualización de fechas en este Behind the Mix que tenemos para acá. Nada más, y ahora sí, para terminar, carnalitos, primero con Ciclo, con el Wookie, ¿cuál de estas que todas que vimos es la que en realidad les dan ganas de ver? Yo insisto, mira, 2020, me voy a ver muy barralido, pero yo siempre quiero ver este, a... Nuevos Mutantes. Nuevos Mutantes sí me interesa, güey, pero la neta, no sé qué pensar. Pero mira, ahí dice Postpone, entonces creo que la veremos cuando salga Flash. Entonces, este, la verdad a mí me interesa Black Widow porque es Carlos Johansson, ¿por qué no? Así de sencillo. del 2021 me llama mucho la atención de Batman. No, no deja ser. Una película que trae una nueva franquicia como la reinterpretación de un personaje que es Batman, siempre tiene que tener los reflectores puestos. Así de sencillo, ¿eh? Y conste, se me antoja mucho Suicide Squad porque no deja de ser la versión de este James Gunn. Curiosamente, viendo en estas fechas, ¿no ven algo que falta? Guardians of the Galaxy 3. Ah, pero es que esa está retrasada de infinitum. O sea, no tenía ni siquiera fecha de lanzamiento. ¿Saben qué se va a hacer cuando termine de Suicide Squad? Probablemente empiecen filmaciones a finales del 2021 si tiene el guión, por eso ni siquiera está... Sabes que a James Gunn le van a decir que sí, pero no hay ni fecha. Podría ser una de la serie Marvel Studios Film. Sí, porque el guión creo que él ya había dicho que ya lo tenía, pero que con todo lo que está pasando, pues ahorita ya ni para qué ponerle fechas si no ha empezado nada más que el puro guión. Efectivamente, tienes toda la razón. Y 2022, la neta, Taita Huaytiki, siempre es más interesante. A muchos no les gustó la... O odian porque está muy guajajá. A mí al contrario, se me hace muy interesante y ve el concepto de cómo van a mezclar. Yo creo que va a haber mucho de lo que propuso Jason Aron en todo esto. Entonces, va a estar interesante ver a Jane Foster regresando al universo Marvel y aparte, evidentemente, yo creo que van a mezclar todo lo unworthy de... de Chris Hedworth, ¿no? De Thor. Entonces, la neta, me llama la atención bastante. Y un dato de trivia, porque ya ven que regresa Natalie Portman, la cual salió de la franquicia de Thor porque se había peleado con Marvel. No sabíamos exactamente por qué se había peleado con ellos. Se especula que ya había salido cuando Patty Jenkins dijo que ya no iba a estar dirigiendo The Dark World y ahora que ya... Este... Esa es especulación porque honestamente las fechas no machan, pero pues llega Taika Waititi como le vas a decir que no. O sea, honestamente es muy cotorro, entonces no es necesariamente porque está esperando a Patty Jenkins. Pero bueno, vamos contigo, Wookie. ¿Cuáles son las que por año que te interesan más? Coincido con... De que este año es Black Widow. A mí realmente... Ojalá que no, pero creo que Wonder Woman va a tronar porque la temática no se me hace... Hago los ochenta, pero creo que parece mezcla de Stranger Things con... con este... con más videos ochenteros porque está el centro comercial igualito al de la última temporada. Y la verdad... Curiosamente, Wonder Woman triunfa en parte por Snyder y creo que en esta silla no tiene nada que ver, así que... Yo no le... Yo honestamente no tengo como que la gran película de Patty Jenkins que me diga si tiene el talento para esto. O sea, ¿si crees que le falta un Snyder para regular a Patty Jenkins así? Es que Snyder dejó la trama de... Por lo menos el esqueleto para Wonder Woman y aquí que fue Patty Jenkins date creo que no es lo correcto, pero quién sabe, ¿no? O sea, ojalá que no porque la verdad esta Gal Gadot queda muy bien de Wonder Woman. Entonces, por eso ojalá no sea un fracaso, pero yo la verdad no le auguro un gran éxito. Ok. Y... 2021. Para el 2021 que... Espérame tantito te los pongo en pantalla por si no los tenías. Aquí está. ¿Qué te hace si vas a coger de Batman? Batman. Sí, claro. Y de Cicero Squad me llama la atención pero eso es por por Peter Capaldi a ver de qué sale, ¿no? No manches, como que Peter Capaldi arriba el cochiloco, güey. Mira, el cochiloco y Doctor Juan en una sola película no la había pensado. Va a ser Doctor Who y el Doctor Juan. Esos son crossovers. El Doctor Juan. Yo sí le tengo muchas ganas en 22 a Spider-Man en tu de Spider-Verse. Quiero ver por... Así que por dónde expanden el multiverso y... y de la... de las de Marvel sin título yo creo que esa ya debe ser alguna de... con X-Men y eso sería lo que me llamaría la atención. Oigan, ¿ustedes creen que salga? Pregunta. ¿Antes X-Men o antes Fantastic Four? X-Men. Yo también. Que yo honestamente preferiría que empezaran con Fantastic Four porque ya descansó más tiempo pero... es Disney. O sea... Mira, les funcionó con Spider-Man aunque fue coproducción es de que... Si algo nos demostró la de Homecoming que fue coproducción nuevamente Spider-Man perdón, Sonic con Marvel es que no importa que la película o el personaje esté cansado por malas interpretaciones previas pueden hacerla funcionar en Disney. Fíjate que aquí hay un rumor que vale la pena hacer notar y que sería la única manera de que apareciera antes Fantastic Four y sería que fuera cierto que dicen las... estos cuates que especulan con todo que tienen fuentes y tienen este... Destripando? Comunicadores internos y todo. Sí, efectivamente Rick Johnson, ¿no? Efectivamente y a veces el Majin B. Pero que dicen que va a salir que es una posibilidad fuerte que salga Doctor Doom en Black Panther el cual tiene cierta lógica cierta lógica que le devolviera el favor que le hizo en su momento a Black Panther en los cómics Fantastic Four. Entonces si pasa eso realmente las fechas macharían para que el primer entitled sería Fantastic Four. Podría ser. Viéndolo así. Viéndolo así. Pero antes de eso recordemos que había un proyecto que queríamos ver que era el de Doctor Doom precisamente con nuestro showrunner favorito de Legion y que probablemente jamás se haga pero nuevamente pues es su dinero. Bueno, ya para terminar las películas que yo creo van de rapidito para el 2020 Black Widow creo que coincidimos todos para el 2021 yo les voy a dar la contraria a ustedes si se llega a confirmar un rumor que se estuvo mencionando me interesa más ver a Sam Raimi regresando al universo Marvel con el Doctor Strange si regresa él y se confirma porque quedó en rumores me emociona más que ver Batman porque sería algo descabellado y Sam Raimi tiene un ratototote sin hacer películas ha estado produciendo series y todo pero híjole sería genial alguien de la primera escuela de Marvel que regresara a la generación actual a demostrarles cómo se hacen las cosas creo sería como ver Mad Max yo creo que de la primera escuela no de Marvel de la escuela de la primera digamos impresión de cine de superhéroes moderno si lo quieres poner de cierta manera sí, sí, sí el Doctor Strange encontrando el Necronomicon uy qué buenas charlas se ventarían y te garantizo que sí lo pondrían algún detalle de fondo porque siempre pone esos guiños y seguramente castearía a alguien como el árabe loco aunque no exista exacto sería este Ash sí estaría fregón y bueno del 2022 curiosamente por Factor Morbo aunque probablemente sea nada más para DVD este no, no, no Super Pets no manches se me antoja un chorro porque imagínate que sale la bativaca Alfred del Gato este Cripto este Ace no manches estaría sería fenomenal está está poca mano porque sabemos muy bien que han hecho experimentos bastante interesantes los cómics ¿no? exacto tanto las mascotas como Lock Joe como también lo hizo en su momento con los Super Pets y también sabemos de la tradición de trabajar con Captain Carro tipo babosadas de esas ¿no? exacto entonces es lo que se pintaría muy muy divertido pero bueno a todos los que nos estuvieron acompañando a los miembros de nuestra armada que de hecho este episodio lo voy a dejar para todos los Patreons no únicamente para los altos rangos para este es la manera en la cual les cooperamos desde acá pues díganos ustedes en los comentarios exactamente ahí tienen su episodio gratis este bueno episodio para toda la banda este en este mes de para que vean contenidos chafas digo contenidos como este y bueno pues creo que con eso nos despedimos este gracias a todos por su apoyo este ya que gracias a eso es que continuamos haciendo este programa y vemos como traerles más contenidos para todos ustedes y desde luego Wookie Sico muchas gracias por su participación ya dijimos sabias palabras en el anterior pero otras sabias palabras para este bloque no se me ocurre nada pero bueno cuídense en la pandemia ahí estamos y nosotros nos vamos que 2 6 ут Gracias.